Bueno, ahora sí, esto es un detalle, esto es mi canal, esto es mi canal, bueno, así, menos, bueno, así, gente, ayúdame, no olvides, suscríbete a mi canal, y no olvides, estoy vio al canal. Esa canción no es de bodas, esto lo viví yo ya. Oh, mi canción Daniela, hay conmigo en vida, es el 2018. Juega conmigo en el 6, el, suscríbete, suscríbete, mi canal de Daniel, muy bien, hasta la semana, chao, chao.